La presencia policial en diferentes puntos del Cantón de Pérez Celedón ha hecho que muchas personas caigan en un exceso de confianza con respecto al cuido de sus artículos personales. Ante esto y otras causas más es que la Fuerza Pública hace un llamado de prevención a los ciudadanos, pues la cantidad de hurtos incrementó en un 5% en comparación al año anterior, en el cual se dieron 781 denuncias. A nivel general nosotros hemos venido en un descenso, es decir, en un control, hemos venido bajando el crimen contra la propiedad, a nivel regional, a nivel cantonal. Es decir, si revisamos la estadística, a nivel de todo el universo del delito contra la propiedad hay un descenso importante, pero eso que usted está diciendo es muy importante. Un incremento, o sea, ¿qué es lo que sube? Los hurtos. Dentro de ese universo dijimos que hay una deducción, pero tenemos un incremento en la parte de los hurtos. El hurto es aquel tipo de crimen que se da donde no media ninguna violencia contra las personas, no media ninguna fuerza en las cosas, sino que únicamente lo que genera más bien es el descuido. Ante este incremento de hurtos en la fuerza pública le piden a las personas que cuiden más sus objetos y que implementen una mayor malicia al momento de estar en lugares con mucha concentración de personas o bien en zonas en las que no se conoce bien a sus ciudadanos. Es una cuestión cultural de, creemos, de que las cosas nuestras nadie tiene por qué tocarlas, ese es el principio, ese es el ideal, pero no tenemos eso, lo que tenemos es que si yo descuido, alguien con malos hábitos, con conductas desviadas, viene y se lo lleva. Y eso es lo que nos está casualmente afectando en el número, en la estadística criminal. Entonces el mensaje es, cuiden malas cosas, por favor, no dejen las cosas expuestas para que podamos en conjunto disminuir esa criminalidad. Para que usted se haga una idea, cuando sucede un hurto, la persona no se da cuenta hasta minutos u horas después del robo, por lo que al momento de poner la denuncia ante los oficiales de la fuerza pública, encontrar al delincuente se vuelve una tarea complicada, pues estos ya han abandonado la escena y además, al tratarse de un robo por el método del descuido, la víctima no logra hacer una descripción del ladrón, por lo que se dificulta su aprehensión. Completamente, es complicado porque lo que pasa es que inclusive, tal vez la noticia criminal se genera hasta días después, horas después, entonces pues ya no va a haber posibilidad de reaccionar, policialmente hablando. Aunque nosotros tenemos toda una estrategia de control, eso no nos permite, digamos, ir específicamente al tema, porque la noticia se genera tiempo después. Y también con el anonimato del delincuente, tal vez presunciones por perfiles, por áreas, por horas, pero específicamente no nos permite actuar. Los objetos preferidos por los delincuentes para cometer hurtos son los teléfonos celulares, las computadoras portátiles y las cámaras fotográficas.